Edición limitada con Eva Pla Edición limitada con Eva Pla Edición limitada con Eva Pla 12 y 22 minutos del mediodía, se lo decía al comienzo del programa de esta edición limitada aquí en Gestiona Radio. No podemos perder las buenas costumbres, así que en este programa retomamos la actualidad del mundo tecnológico. Y además lo hacemos hoy Eva con un organismo nacido única y exclusivamente para mejorar la competitividad del sector hotelero a través del uso de la innovación y la tecnología. ¿Cómo lo hacen? Pues detectan y analizan los casos de éxitos que se hayan basado en la innovación para poder aplicarlo después al sector hotelero. Rodrigo Martínez, jefe de proyectos del Instituto Tecnológico Hotelero. Muy buenos días. Hola, buenos días Eva. Bueno, el sector turístico y en concreto el hotelero debe de tener gran potencial porque desde luego el turismo es lo que sigue tirando nuestra economía, aunque les cueste, y la crisis económica parece que lo que hace es reactivarlo, que aquí hacen falta pilas, que hay que cargarlas y que hay que demostrar y hacer esfuerzos por ser competitivos. ¿Cómo y por qué se gesta este instituto, Rodrigo? Bueno, pues como bien ha dicho Raquel antes, el ITH nace en el seno de la Confederación Española de Hoteles y realmente nuestra función es aportar nuevas formas de hacer las cosas que contribuyan a mejorar la gestión de los hoteles, en este caso por medio de la innovación y las nuevas tecnologías, ¿no? Esto básicamente el hotel tampoco es que se diferencie en exceso de otro tipo de empresas. Nuestra función es sobre todo ayudar a vender más y mejor y ayudar también a ser más competitivos a nivel de ahorro de costes y optimización de recursos. Y entonces, ¿desde qué punto partimos? ¿Qué es lo que puede hacer la tecnología para ayudar al sector? Pues a día de hoy la verdad es que hay una gran variedad de soluciones que sin duda mejoran lo que es la gestión de hoteles, desde soluciones que puedan mejorar temas como la eficiencia energética con sistemas de monitorización y control, o otro tipo de tecnologías en las que, por ejemplo, estamos trabajando actualmente, pues gestión documental con lo que son herramientas que mejoran, digamos, todo el proceso de gestión de documentos e incluso que directamente con un mail que pueda llegar a la bandeja de entrada de la recepción se mete o se insiere directamente una reserva o una factura en los sistemas de PMS o en los business intelligence que correspondan para cada uno de estos documentos. Luego hay otras materias, sobre todo a nivel de promoción y venta, que pueden ayudar considerablemente a mejorar todo lo que es el posicionamiento en buscadores. Entonces, obviamente también el manejo de las redes sociales es un tema que está candente no solamente del sector hotelero, creo que a nivel global, digamos, en todas las empresas a día de hoy se preocupan por conocer ese 2.0 del que todo el mundo habla, ese social media. Nosotros lo que, por ejemplo, en este aspecto hemos visto es que si bien hay muchísimo interés en estar ahí, en estar en Facebook, en estar en Twitter, muchas veces nuestra labor va un poquito más allá, es el hacerles entender o por lo menos intentar aportar casos de éxito que justifiquen el por qué tienes que estar ahí, no es estar por estar, seguramente sea lo más contraproducente que pueda haber, el estar en un sitio sin saber por qué, porque al final seguramente no eres capaz de afinar tu estrategia. Bueno, esas son un poco las necesidades o cómo está el sector, en qué podemos ayudar la tecnología a este sector, pero supongo que eso lo tendréis establecido en algunas líneas estratégicas, que podemos mirar qué campos, ¿no? ¿Qué campos os dirigís desde la labor diaria del instituto? Pues fundamentalmente esos campos se dividen en cuatro departamentos que conforman el propio Instituto Tecnológico Hotelero, que son operaciones, todo lo que es la gestión entendida como procesos operativos, el departamento TIC, Nuevas Tecnologías, Tecnologías de la Información y la Comunicación, el departamento de Eficiencia Energética y Sostenibilidad y el departamento de Innovación. Cada uno de ellos, digamos que por su propio nombre seguramente da señales de qué se dedica, ¿no? El departamento de Innovación es un departamento en el que acogemos todos los grandes proyectos, proyectos o propuestas a nivel europeo y en el que tenemos gran repercusión no solamente en el sector hotelero, sino también en el turístico. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que es TurisLink, que permite o que, digamos, asienta las bases de la distribución del producto turístico a nivel general y para toda Europa. Esas son las líneas generales. Bueno, está claro que estamos hablando de tecnología aplicada a este sector, simplemente por ir poquito a poco, ¿no? Viendo, decir, bueno, si este es nuestro motor económico, pues habrá que potenciarlo. Y por eso nos interesa muy mucho qué pueda hacer la tecnología por todo ello. Y debe ser, como les decía, que debe tener gran potencial porque, bueno, son muchas las empresas que se han enfocado al desarrollo y la comercialización de soluciones informáticas para la gestión empresarial que se han fijado en él. De hecho, algunas tan arraigadas ya en el mercado español como Datisa, que creo que lleva desde los años 70, 79, dedicándose a ello, pues han decidido apostar por él. Es el caso, como les digo, de Datisa y tenemos con nosotros a Natalia Pomar, directora financiera. Muy buenos días. Bueno, que bueno, bien. Te oigo fatal, Natalia. Sí. Ah, sí, ya te oigo muchísimo mejor. Muy bien. Le decía que, bueno, que aunque Datisa lleva enfocándose al desarrollo, a la comercialización de software para PyME, para empresa, muchos años, lo cierto es que llegó un momento que habéis dicho, bueno, también me interesa el sector turístico. ¿Por qué y qué es lo que hacéis para ellos? Bueno, como bien has comentado, Datisa lleva en el mercado desde el año 1979, inicialmente empezamos como una empresa puramente técnica y luego tanto el mercado como lo que nuestros clientes nos pedían nos hicieron evolucionar hacia lo que era la parte administrativa o financiera de las empresas, más concretamente de las PyME. Dentro de esas empresas, por supuesto, nosotros tenemos lo que es el sector turístico y ya desde el año ochenta y pico nosotros comercializamos una aplicación de restaurantes que obviamente ha evolucionado mucho en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sector servicios es un sector pues que mueve gran parte del mercado nacional. Como bien has comentado, pues de alguna forma, aunque le ha tocado la crisis y están teniendo que bajar precios, sí que están de alguna forma luchando por mejorar su competitividad y todo eso lo hacen a través de mejorando ciertas acciones y procesos administrativos y financieros. Entonces, pues por ello es uno de los sectores a los que también nosotros nos referimos. Y hemos dicho, bueno, vamos a fijarnos en ellos, que aquí hace falta, hace falta. Enseguida hablamos de qué os piden, cuáles son exactamente esas demandas o qué detectáis. Antes permítanme, como es mi obligación y además es un placer, aunque algunos han llegado tarde, primer día de clase, de la vuelta al cole, que salude ya a nuestros tertulianos con tertulios, que aquí cada uno lo llama de una manera habitual. Es José María López, director de análisis de Penteo. Muy buenos días. Yo soy el tardón, muy buenos días. Tú eres el tardón y encima te presento antes, te has dado cuenta, ¿eh? Qué mal lo hago, qué mal lo hago. La verdad es que sí. Roberto Martín, responsable de innovación de Tecnoactivity. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el verano? Muy bien. Corto, ¿no? Como supongo a todo el mundo, pero bien, bien. Bastante para coger fuerza, que hace falta para lo que nos espera. ¿Habéis tenido la posibilidad de alojaros en algún hotel o algún establecimiento este verano? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal en eso de la tecnología? Vosotros, por ejemplo, desde Penteo, que os dedicáis a hacer informes, ¿cómo se manejan? Bueno, realmente, hombre, es un hecho que, lo habéis comentado antes, el sector servicios, concretamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector turismo, hay, digamos, hay un gran, y sobre todo, digamos, las empresas mediano-pequeñas que se pueden, ese sector realmente tienen un diferencial enorme que cubrir todavía en cuanto a todo lo que tiene que ver, digamos, con la ganancia de eficiencia, realmente, bueno. Bueno, bien, van, desde el punto de vista de un cliente, pues van manejándose como pueden, realmente, pues aprecian mucho soluciones que tengan que ver exactamente con su problemática, no quieren pagar gran cantidad en soluciones generalistas que realmente, pues, les van a someter mejor a condiciones, digamos, pues, inasumibles para una empresa de un cierto tamaño, y realmente, bueno, pues, necesitadas de tecnología, necesitadas de mayor productividad, y, lógicamente, en consecuencia, necesidades de ganar competitividad. Sí, yo este verano he podido comprobar que, aunque habéis dicho que las empresas hoteleras se están metiendo en redes sociales y prestando atención a este sentido, por ejemplo, estuve en Viena, en plena ola de calor, en un hotel muy bueno en el centro, y la gente lo que comentaba al hacer check-in era que muy preparados para el invierno, pero que no había aire acondicionado, y a todas esas críticas, pues, no había respuesta por parte del hotel, o sea que... Pero eso era en Viena. Era en Viena, en Viena. Nosotros no sé qué tal lo haremos, ¿no? Aquí en España no lo sé porque ustedes han estado fuera solo, pero la gente va mucho más rápido que las empresas, y no sé si podéis comentar cómo se están adaptando, si están a nivel de cadenas, sí sé que hay gestores de reputación online y demás, pero luego a nivel de hoteles no sé si se están formando personas en concreto, alguien del personal para que lleve la gestión de redes sociales y demás. Estoy seguro, además, que Roberto sería el alcalde del hotel, ¿no? Los usuarios, tampoco es que sean muy frecuentemente asidos de este tipo de redes sociales, ¿no? Efectivamente, como dices, el panorama poquito a poquito va creciendo, ¿no? En España hay cerca de 14.700 hoteles, de los cuales el 70% son pymes. Nosotros lo que detectamos es que, obviamente, como en tantos sectores, las grandes compañías, entre las que puedo mencionar a NH, a Meliá o a compañías como Axel Hoteles, están haciendo muchísimas iniciativas relacionadas con redes sociales. Tienen su propio community manager y tienen una estrategia bien ligada a lo que es la estrategia general de ventas y promoción, al mismo tiempo que a la de calidad por el tema de atención al cliente, ¿no? Aparte de este panorama en el que las grandes compañías, prácticamente todas, ya cuentan con sus propios perfiles en diferentes redes sociales, tenemos pequeños pymes, o lo que decíamos antes, pequeños hoteles, que de propia iniciativa y con mucha voluntad sí que están haciendo grandes cosas, ¿no? Pero, poquito a poco, como bien dices, hay mucho camino por recorrer, mucho camino que hacer y ahí es donde nosotros, en este aspecto, también intentamos aportar conocimiento y lo que humildemente nos deja. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, tenemos que diferenciar lo que son las grandes cadenas hoteleras de lo que es la pyme o incluso la micropyme. Entonces, bueno, hay, de hecho, un estudio de Fundetec que sale todos los años referente con el sector y lo que es tanto la implantación de páginas web como de redes sociales y cosas de ese tipo, en lo que son pequeños hoteles, no se da mucho y es un camino muy largo por el cual tenemos que andar. Vosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que más os demandan a Datisa? Pues, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar un poco con qué es lo que está de moda con qué es lo que demandan, ¿vale? Porque son dos cosas muy distintas y son necesidades muy distintas. Una cosa es lo que tú ves y luego otra cosa es lo que te puedes permitir o lo que quieres implantar en tu empresa. Nosotros ahora mismo, en el área en el que más trabajamos con los hoteles, son en los temas de movilidad, ¿vale? ¿Qué significa movilidad? Pues temas de PDA y temas de quizás pues una iPad o smartphones y cosas de ese tipo, ¿no? Y es que cierto tipo de información se pueda gestionar con movilidad, ¿vale? Por ejemplo, el control de almacén, ¿no? El control de almacén, pues todo el mundo sabe que hay una estantería donde hay una serie de productos y que hay que hacer un inventario con cierta periodicidad según haya marcado la dirección. Claro, cuando hay inventario normalmente dicen cerramos el hotel una semana entera para contar. ¿Y qué aporta la nueva tecnología? Pues que a través del lector de códigos de barras y dispositivos que actualmente sí que ya son muy económicos y que están perfectamente accesibles para los hoteles, pues el poder hacer un conteo de una forma más rápida, más eficaz y que no lleve tanto drama dentro de lo que es un inventario de un almacén que es el día a día de cualquier pyme, no solo de un hotel. A nivel comercial, pues por ejemplo, el que cuando un comercial tiene que ir a hacer ciertas gestiones del hotel fuera, el que pueda tener información sobre cadenas hoteleras, etc., pues por ejemplo en un IPAT o también en una PDA y que pueda tener datos sobre clientes, sobre facturación, sobre cuál es el producto que habitualmente te compra ese cliente, etc., pues para lo que es ayudar a la gestión y ser más eficaz y más profesional al mismo tiempo. Yo si me permite, Seba, y te agradezco Natalia porque me ha recordado el informe que es el EPIME de Fundetec. Sí, efectivamente. De memoria recuerdo y que, digamos, da respuesta a lo que preguntabas antes creo con bastante claridad, el 17% de las cadenas, perdón, de los hoteles que hay en España dicen tener perfiles en redes sociales. En este 17% tenemos que incluir también lo que son grandes cadenas y grandes compañías que, como decíamos antes, pues prácticamente el 87-90% ya lo tienen, ¿no? Entonces un poquito con los datos que hablábamos antes de la cantidad de hoteles que hay en España nos podemos hacer una idea de que efectivamente hay todavía muchísimo, muchísimo camino que recorrer, ¿no? Bueno, y esas redes sociales, que es la diferencia un poco de la que decía Natalia, ¿no? Lo que está de moda y luego, por otro lado, lo que nosotros detectamos que hace falta. Sí, bueno, yo reconozco que yo soy un caso especial y estoy en las redes sociales, voy haciendo check-in y voy comprobando. Tu día tienes 40 horas, ¿no? 24. Sí, sí, pero es lo que te digo. Por ejemplo, muchos establecimientos le dan mucha importancia aparecer bien posicionados en Google, pero todas estas nuevas redes sociales a lo mejor le dan más beneficio o más perjuicio en el sentido de que un usuario puede estar descontento y publica una foto en Instagram que va a su Facebook, va a su Twitter y toda su red de contactos enseguida va a saber que un establecimiento o no le ha gustado o no lo recomienda o no sé. Y otra cosa que quería comentar, igual que decís que solo el 17% de los establecimientos hoteleros están en redes sociales, a mí lo que me ha sorprendido para bien son, por ejemplo, los alojamientos rurales, como tienen que estar más constantemente comprobando si tienen reservas o no reservas, son bastante mucho más activos en redes sociales, Instagram publicando fotos de las actividades que se puede hacer en su establecimiento y demás. Sí, sí, sí que se nota claramente porque además digamos que las redes sociales o el 2.0 en general lo único o lo mucho es que son un escaparate enorme donde seguramente pueden asentar con una buena estrategia un porcentaje de ventas en una casa rural muy muy grande y seguramente sea un filón interesante para una pequeña casita de 6-7 habitaciones en la que no invierte, digamos, en grandes plataformas de comercialización o no tienen grandes contratos con turoperación o con cualquier otro tipo de distribuidor. Entonces efectivamente clave es el tener este tipo de iniciativas que además van enfocadas a un target, a un tipo de cliente que es bastante del empleo de redes sociales. Sigue, 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 te dejo, te dejo. Yo cuando oigo que queréis hablar os dejo tranquilamente, me encanta además. No, yo quería volver un poquito porque es interesante un poco la distinción que hacíais entre lo que está de moda y lo que se demanda. Realmente esos dos conceptos están convergiendo, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que comentabais desde Datisa, realmente decir, nosotros además en Penteo tenemos la sensación, datos, que realmente un poco el caballo de batalla, digamos, de todas las compañías que prestan servicios, digamos, compañías que están en el segmento de pymes. Básicamente es todo lo que tiene que ver, digamos, con sus costes internos. Permítidme porque he salido un poco del terreno más... Yo iba a salir también, ¿eh? Yo iba a salir de las redes sociales también. Porque es interesante, realmente, y en las cadenas hoteleras que, como tú, como bien habéis comentado, pues tienen que mover, tienen que tener una gestión de stocks, gestión de almacenes, pues reduciendo, como es lógico, digamos, los stocks al mínimo y como consecuencia, teniendo la necesidad de tener, digamos, procesos de conteo, de gestión del stock, de abastecimiento ágiles. No sé si vuestros clientes os dan un poco un feedback, por así decirlo, acerca de qué es lo que ganan en términos, sobre todo, de eficiencia, a la hora cuando mecanizan, digamos, ese tipo de una manera tan ágil, incluso llegando al extremo, digamos, de utilizar soluciones de movilidad. Un poco, ¿qué os cuentan en el sentido de qué es lo que ganamos en términos de reducción de costes por stocks, por gestión, todo lo que tiene que ver la logística hotelera? Bueno, en primer lugar, no es lo mismo llevar a cabo un trámite con una semana que llevarlo a cabo con unas horas, ¿no? Entonces eso disminuye mucho y lo que hace es no predisponer a una persona que no quiere hacer de, uff, espera que hoy toca el inventario, ¿no? Sino que la gente quiere hacer su trabajo y que lo quiere hacer de una forma eficiente, ¿vale? El mecanizar todos estos procesos, lo que vamos a conseguir es evitar errores. Evitando errores, sabemos lo que realmente tenemos en el stock. Sabiendo lo que realmente tenemos en el stock, podemos llevar a cabo una gestión de compras muchísimo más eficaz y podemos directamente disminuir lo que son nuestros gastos directos en compras. La idea de cualquier ERP que controle el almacén es que las existencias intentarlas minimizar a cero. De tal forma que, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo en un almacén mercancía, me está costando dinero. Pero, por otra parte, si yo no tengo esa mercancía, puedo tener una rotura de stock y puedo, en un momento dado, no suministrar a mi cliente una mercancía que realmente necesita. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Tener una mercancía cero conforme a las necesidades reales de la empresa, del hotel. En ese aspecto, yo voy a conseguir eso. Voy a conseguir, sabiendo cuál es mi consumo, cuál es mi trayectoria y sabiendo qué es lo que tengo, con unos métodos matemáticos muy fáciles, puedo conseguir calcular qué es lo que voy a necesitar para los próximos días, los próximos meses y, a partir de ahí, pues ser totalmente eficaz. Rodrigo, ¿las nuevas líneas de investigación también desde el Instituto Tecnológico Hotelero van con ese enfoque? Sí, sí, van exactamente con el enfoque que bien comentaba Natalia, ¿no? A día de hoy, la gestión hotelera, digamos, que afortunadamente tiene de un gran sistema de estandarización, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de temas como el economato, almacén, gran parte del servicio que ofrece este importante departamento en el hotel va a cocina, por poner un caso, ¿no? A día de hoy, la cuarta y quinta gama son, digamos, sistemas que están muy implantados en un perfil de hoteles que son, digamos, un grueso importante en el sector hotelero español. Por otra parte, creo que, como bien dice ella, un buen sistema de gestión de inventariado y buenos procesos a la hora de hacer las compras, de etiquetarlas y, sobre todo, de cumplir ciertas normativas como puedan ser la PPCC o cuestiones varias, al final lo que hacen es ayudar a que esta gestión sea mucho más óptima y si además, además, contamos con tecnologías que permiten que todo este proceso sea más rápido y ágil, a la vez que más seguro, pues seguramente el aumento de la competitividad será una cosa casi que inmediata, ¿no? Hay algo que me llama muchísimo la atención y es que sea del sector que hablemos, sea de turismo, sea de tecnología por llamarlo sector a la tecnología, que yo cada vez lo hablo más y creo que todos los sectores van a pasar por la tecnología sea cual fuere su objetivo. Lo cierto es que acaban hablando, o parece a mí, a mi corto entender, que se está uniendo tecnología y logística sea cual fuera el sector es por donde van los tiros para la reducción de costes y de competitividad al menos es lo que yo entiendo Sí, es que realmente, bueno, ya llevamos algunos años y lógicamente pues la situación económica es lo que impone las compañías están volviendo una y otra vez a revisar internamente de dónde pueden extraer el último euro de ahorro digamos de sus procesos internos, ¿no? Y realmente hay sectores y segmentos, compañías medianas, pequeñas, donde realmente hay procesos que no son totalmente eficientes porque no se tiene, por así decirlo, un control exhaustivo de ellos, porque no están mecanizados del todo no se tienen los conocimientos, previsiones, es decir, se está muchas veces y en muchas compañías más de las que nos gustaría se está un poco a ciegas acerca de realmente, digamos, qué es lo que yo necesito para ofrecer servicios para producir cosas a mis clientes, cuánto voy a necesitar, qué es lo que yo tengo en mis almacenes cuáles son los ciclos de reposición, qué, incluso productos, estamos hartos de verlo productos que caducan a grandes cantidades porque realmente nadie, digamos, los ha controlado adecuadamente, digamos, en los almacenes esto se produce mucho, por ejemplo, en las cadenas de hospitales, en el sector clínico es decir, digamos, productos que caducan, digamos, muy de pisa y realmente no entonces, todo eso significa dinero y las compañías están volviendo una vez más a decir señores, en la gestión del cliente hacemos todo lo que podemos hacer gestión, digamos, venta cruzada, redes sociales internamente, bueno, desgraciadamente lo estamos viendo reducción de plantillas, los procesos, la logística, el aprovisionamiento, la gestión de almacenes, stocks realmente es uno de los grandes caballos de batalla en muchos sectores sobre todo compañías medianas, pequeñas La E, deficiencia de la ecuación, ¿no? Roberto, diciendo, en España nos dicen, bueno, desarrollando aplicaciones yo no sé si estáis de acuerdo, nos dicen que, bueno, que somos bastante buenos lo que no sé si es que la demanda interna no va por esos cauces quizá un poco ligado con lo que decía Natalia, que quizá no somos conscientes de lo que pedimos, que igual no es lo mismo que lo que necesitamos Claro, en España hay buenas iniciativas, lo que pasa que el tamaño del mercado es el que hay, por ejemplo, la misma iniciativa en Estados Unidos pues va a funcionar más por número de usuarios que en España yo os quería comentar, hay un par de aplicaciones últimamente muy de moda son aplicaciones para hacer reservas de ultimísima hora por ejemplo, llegas a una ciudad a las 10 de la noche y quieres buscar un hotel y consigues precios muy buenos yo creo que es una manera de los hoteles de dar salida a su stock de habitaciones y por ejemplo, puedes conseguir una habitación que normalmente no te pensarías en reservar un hotel de una categoría superior y la puedes conseguir a muy buen precio Rodrigo, ¿le tenía mucho miedo el sector de todas maneras a la última hora? Le tenía mucho miedo, le tenía mucho miedo al sector lo que sí es cierto es que poquito a poco se va sumando a ese tipo de iniciativas de hecho, pues algunas de las que comentan, lees en titulares día sí, día no que cada vez hay más hoteles dentro, este tipo de iniciativas evidentemente lo que te mejoran o lo que te hacen tener un proceso, digamos una comercialización mucho más óptima es que los costes de mantenimiento de esa habitación tú ya los tienes perdidos entonces al final un cliente que a última hora te llega pues es algo que al coste, vendiendo digamos ya, cubriendo los costes que tienes por el mantenimiento de esa habitación, pues ya está rentabilizando tu gestión si es cierto y aquí es muy importante la labor que considero que hacemos desde el ITH lo que comentabais antes, muchas veces yo cuando hablo de a qué nos dedicamos o qué es lo que hacemos, yo simplemente digo que somos traductores ¿qué traducimos? pues muchas veces traducimos un lenguaje arduo, muy tecnológico y muy digamos técnico a gestores de hoteles que hablan otro lenguaje que al mismo tiempo puede ser tan o más complejo que el de grandes tecnólogos como puedan estar aquí en esta mesa y al final es entrar en esta forma de saber qué es lo que necesita uno y qué es lo que puede ofrecer el otro porque a nosotros sí que es cierto que en muchas ocasiones en el ITH se nos presentan proyectos que nos parecen apasionantes nos parecen muy buenos a nivel de... para mejorar la gestión de hoteles o la competitividad del sector a nivel global pero es cierto que no es el momento en ocasiones de emprenderlo porque las preocupaciones de este director de hotel cuando tú antes hablabas muy bien de la eficiencia de la ecuación son las que son, que son necesito optimizar mi gestión reduciendo mis costes y mis gastos y aumentando mis procesos, mis ventas y bueno, Natalia, no sé si estás de acuerdo Bueno, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo y bueno, como nosotros nos dedicamos a otro área pues la verdad es que no tengo mucho... Lo digo como tecnóloga y con mucho cariño muchas veces nos encontramos... Que a veces cuesta, a veces cuesta Nosotros también nos llaman traductores aunque yo prefiero teneros a vosotros que sois los que sabéis de verdad y para no equivocarme en la traducción pero sí que... supongo que en el trato directo con la PyME sí que observáis esto, ¿no? ¿un poco? ¿O no hay una carencia formativa en este sentido? Bueno, yo creo que a nivel general la sociedad española lo que necesita es mucha formación tanto desde... vamos, desde cualquier base nosotros lo que observamos mucho a nuestros clientes es que incluso hay veces que teniendo la herramienta no quieren invertir en formación o no quieren, no pueden o cualquier cosa por temas de coste, por temas de tiempo que al fin y al cabo es un coste, etcétera Entonces, muchas veces usan... tienen tecnología pero no la saben aplicar porque no la saben usar Vamos, aquí hay otro melón que es el de la tecnología escara Claro Bueno, yo también a raíz un poco de todo lo que habéis comentado también quería sacar otro tema que es el tema de... hablando un poco de lo que se quiere lo que no se quiere lo que está de moda y tal yo también quería comentar que actualmente para los hoteles existen unas soluciones que son en SAS, ¿no? el software as a service que están en la nube que son mucho más económicas porque no tienen que comprar la licencia sino que simplemente pagan un alquiler por usuario Entonces, yo lo quería comentar por una de las cosas que habéis comentado antes en el sentido de que aunque la tecnología está ahí y está a pie de cañón para que cualquiera cualquier hotel lo pueda usar y no tenga que hacer una inversión grande sin embargo, lo que está pasando es que no se fían no se fían de la tecnología ¿Por qué? Porque tú tienes tus datos en un servidor ¿y dónde está ese servidor? y está cifrado y no vendrá alguien y me lo creará y conseguirá entrar en mis datos, etcétera Entonces, claro eso también, al fin y al cabo también se junta con la formación ¿no? la formación que es la tecnología que la tecnología ha evolucionado mucho y sí que puede dar ciertas protecciones como para que los datos estén seguros en un servidor seguro con copias de seguridad casi incluso más que si los datos están en nuestro servidor propio porque nosotros hemos tenido experiencias de que no se hacen copias de seguridad y en un momento de un apagón o una cosa así pues hay un desastre Seguridad y precio Bueno, es el viejo el viejo run run por así decirlo que se ha asociado siempre a lo que es el cloud computing en el tema de la seguridad yo creo que el término cloud acabará desapareciendo más pronto que tarde porque es un término que ha dado más nievo en la nube también es decir, algo vamos a tener que darle otro Realmente, bueno realmente, digamos los servicios el software como servicios es la solución realmente, digamos adecuada para compañías intermedias medianas que lo que no quieren es hacer ninguna inversión básicamente los fabricantes de todo signo están trabajando muy duro digamos para presentarse por así para clarificar la oferta de soluciones en la nube y realmente todo lo que tiene que ver con la seguridad con la desconfianza es decir, mis datos donde están cada año además nosotros en Penteo lo estamos estudiando de forma muy exhaustiva cada año está reduciéndose cada vez más realmente estamos vamos a empezar un año en el cual las compañías el tema de la seguridad va a dejar de nombrarse como uno de los factores digamos de bueno pues de freno digamos a la hora de incorporar ese tipo de soluciones y realmente vamos a tener que hacer algo para dejar de llamar a esto nube cloud algo que no sabemos sino realmente un servicio prestado por un fabricante conocido que te asegura que vas a tener un nivel de servicio X y que tus datos están salvaguardados fin de la historia entonces estaremos yo creo que yo creo que cada vez más yo si me permitís creo que una de las de las claves del éxito de este tipo de sistemas como bien decía Natalia es el tema de la formación lo que ocurre y aquí también hablo en nombre de los directores de hotel y de los hoteleros es que como a lo largo del día se reciben cerca de 16 17 visitas de proveedores que le ofrecen digamos la solución genial y mágica pues muchas veces se crea cierta desconfianza con este tipo de soluciones lo que por ejemplo nosotros hacemos dentro del ITH es justamente hacerle ver o entender la necesidad de subir todos sus sistemas de gestión al cloud pero con resultados en próximos meses lanzaremos un proyecto de búsqueda de hoteles para que todos los sistemas informáticos y todos los todos los software que tengan en su hotel estén cloud estén cloud nosotros más o menos los primeros estudios que hemos hecho con uno de nuestros socios tecnológico pues viene a decir que por lo que cuesta un euro o sea por lo que cuesta un café al día prácticamente puedes tener todos tus sistemas informáticos en red a partir de ahí todos son ventajas y a nivel competitivo mejora mucho las soluciones que puedas utilizar la segunda parte y creo que es también una palabra que sí que me gustaría comentar algo es el tema de la inversión seguramente como empresas proveedoras os encontráis continuamente con la excusa digamos es que no tengo abiertas inversiones o es que no puedo invertir en esto casi todos los proyectos que nosotros estamos lanzando ahora mismo y esto nos viene de la voz de los hoteles vienen digamos con una solución a éxito esto es originariamente viene de las empresas de servicios energéticos que sabéis que te garantizan un 30% de ahorro por ejemplo del cual yo como empresa proveedora obtengo mi beneficio del 15% de ese 30% que yo te garantizo que ahorras nosotros le hemos también dado la vuelta y tenemos una serie de proyectos que como mejoran la gestión aumentando las ventas o mejoran todos los procesos operativos al final estimamos lo que son unos costes o una reducción de costes o un aumento de ingresos y a partir de ahí es la forma en la que la empresa proveedora tiene digamos su beneficio si mientras estabais hablando estaba aquí callado buscando en el iPad una información por ejemplo una de las como me gustas una de las empresas galardonadas últimamente una startup como un proyecto destacado en innovación tecnológica es gestión hotelera para micropymes o lugares pequeños que lo que permite es integrar directamente un sistema de reservas en su página web y es un servicio es un software as a service y ellos mismos con este sistema pueden gestionar las reservas desde el hotel y está sincronizado directamente sin tener que pasar por un intermediario las reservas efectivas cuánta gente hay en su hotel la disponibilidad de habitaciones y el precio va desde 0 dólares están en dólares hasta un máximo de 100 al mes si tienes menos de X reservas te lo dan gratis un incentivo para que lo pruebes y lo que estabas comentando a éxito y la verdad es que está acaparando bastante titular este tipo de iniciativas hay soluciones españolas también si, si por eso yo recordaba una que ha salido últimamente y estaba buscando hay creatividad en esto nos quedan apenas cuatro minutos os lo aviso por si no queréis que os quede algo en el tintero pero un poco a colación de lo que decía Rodrigo hay creatividad en España en este sentido muchísima muchísima y hay dinero para ponerla en marcha bueno creo que hay grandes iniciativas sobre todo que apuestan por inversión en startups seguramente los dirigentes políticos que tenemos en España como es una de las palabras que tienen en boca pues están aportando digamos bastante interés por lo menos y cuanto menos otra cosa es que poquito a poco esas iniciativas realmente cuenten con la inversión necesaria que muchas veces no es así y sobre todo que encuentren organismos que les ayuden a dar la campanada a ver la luz a esos proyectos aparte de lo que decías de formación yo creo que el handicap que tenemos en España también es mucho de promoción lo que decías hay iniciativas muy buenas en España pero por ejemplo a mí me llegan más noticias de algunas que hacen en Chile o sea que lo que tenemos que invertir es en hacer buenos materiales promocionales buenos vídeos que la gente le entre visual y yo creo que muchas veces el software español tendría a ser muy tosco si veis o recordáis algún sistema de contabilidad o además que era como no quiero meterme aquí y veías por ejemplo un americano y decías que bonito es todo y que fácil me lo hacen seguro que Natalia tenía algo que decirte sí tenemos tenemos tres minutos si quieres bueno yo a ese aspecto creo que uno de los problemas que hay en España es el tema de la inversión y también que hay muchas veces mucho miedo que aunque hay otras versiones y hay un futuro la gente no sé seguimos otra vez en la misma dinámica de formación por miedo no se actualiza entonces yo creo que tú me estás comparando un software contable de hace 10 años con a lo mejor algo que has sacado de la iPad entonces eso pasa mucho que cuando nos ponemos a comparar no nos estamos poniendo a comparar lo último con lo último sino que comparamos lo que tenemos que no hemos actualizado con lo que estoy viendo en el de al lado me explico y entonces eso yo creo que pasa muchas veces y yo creo que creatividad existe y ganas de seguir adelante existe porque si no empresas como las nuestras no saldrían adelante nosotros nuestro trabajo del día a día es ayudar en los procesos innovativos de innovadores de todas las empresas es mejorar ayudar todo lo que son sus procesos administrativos y financieros y con el consello Medina Spain que tenemos que empezar a seguir aumentando que ahora nos venden mucho los titulares que bien no claro nos venden los titulares que bien aumentamos las exportaciones en tecnología bueno claro es que teníamos tanto margen y hemos reducido tanto el consumo interno que la balanza hace así y al final bueno en fin no me voy a poner macro y esas cosas que luego me regañan pero yo no José María ¿quieres decir algo? no 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 a ver si te voy a despedir así el primer día de clase castigado por haber llegado tarde simplemente un poco digamos por ya terminar es decir yo creo que realmente la compañía el fabricante que sea capaz digamos de ofrecer flexibilidad ofrecer digamos capacidad de integrarlo con lo que tiene y lo que hablábamos seguridad confianza realmente y digamos apoyo directo a un sector determinado como es este realmente pues tendrá éxito como es lo que que la tecnología está ahí que no tenemos que tener miedo y que además es que no hay otro camino como dicen iba a decir no way pero iba a quedar un poco al final lo he dicho en fin no digo nada que estamos de estreno Rodrigo Martínez jefe de proyectos del Instituto Tecnológico Hotelero para el área de operaciones hoteleras muchísimas gracias por acompañarnos un placer muchas gracias esta es vuestra casa también la vuestra de Datisa Natalia Pomar directora financiera muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros por habernos invitado y como no y espero que el próximo día lleguemos puntuales aquí luego tendremos a esperar José María López director de análisis de Penteo y Roberto Martín responsable de innovación en Tecnactivity muchísimas gracias gracias nosotros volvemos en apenas unos minutos no se vayan el índice de popularidad de la frase el horno no está para bollos no ha parado de crecer tal ha sido su repercusión que ha traspasado fronteras y ya se oye en Wall Street the oven is not for bread incluso fue trending top